Buongiorno, cari amigo, da Pablo, el giorno de hoy, guarda, estoy aquí en casa, relajado, de falta de su lucha, el giorno de hoy voy a hacer unas colaciones, unas colaciones físimas, lo que hago yo, porque la gente me pregunta, Pablo, ¿tú haces ejercicio, ejercicio y no hablas de que cosa mangiare, de cosas así, de cosas no? El día de hoy, he abierto mi casa, voy a hacer esta colación, esto es lo que manjo yo, esta colación que hago hoy es una colación dulce, cuando uno habita de solo, no tiene tanto tiempo de hacer un poco la uova, el rooster, porque a mí, realmente, a mí me piensa más salado, pero hoy, que no tengo tiempo, hago esta dulce. Ok, con esta dulce vamos a iniciar con estos conflates, conflates que son tradicionales, a mí me piensa, siempre hacer un mes, un poco, siempre a piacer, como una persona, voy, hay personas que hacen troppa fatiga y necesitan tener una colación justa y moderada, así al giorno, así después, y una justa colación, ahora la hago a las 8 y 50, más o menos, hago mi pranzo a las 2, porque resisto, resisto. Con esta colación, si son personas que mangan en la matina una brioche y un café, yo me explico, ¿cómo es fano para durar el cocino? ¿cómo es fano para estar el cocino? Yo, dopo una hora, ya, ¡boh!, cae aterra, pero no, cuidamos de manjarle cual cosa que nos aporte buena energía. Ok, ahora soy de meso nuestro KELO, tradicional, cuesta el KELO, cuesta el KELO, no me paga ni las responsabilizaciones, pero cuesta me piensa, porque no quiero extrafruta, a la avena, a la uva, al coco y la banana, cuesta aporta tanta fibra, grasas buenas, ante un poco de carbohidrato. No lo llevo a chumis, porque cocida solo, es un poco triste. Mis, mis, aquí es mi tazino, ok, va de lado. La uva que me gusta, buena, 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 un poco de más, 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 un poco de más. Y luego, a esto le voy a agregar un poco de latte, puede ser un latte muy ligero para las personas que tienen un problema de la digestión. Por ejemplo, yo hago un poco de latte semi descremado. Tú le puedes hacer el latte de abel, el latte de coco, el latte de riso, el latte de soya, la que tú quieras. Ok, a estas cereales voy a agregar un poco, me gusta tanto sentir la energía. Tengo un poco de miel. Cuesta lo que mangio yo. Tú no puedes que mangiar sin tamieles, si no, si no, si no voy. Por eso, incluso mancamán con poe latte. El latte lo me provoca, le ayudo su latte a una cuantidad moderada, como el Go2. Ahora, yo me alejo, yo mando tres vueltas, Giorno, tres vueltas, tres vueltas. Cierto. A mí, no me pueden mancar las primas colaciones. Yo preferisco andar en la acera, sin samanyane, y alzarme en la matina con una cárita compuesta. Ok, pues sí. Lo giramos. A ver, con un tazón de cosí, bueno, bajarla. Cosas me dan la mentira de dejar un poco de pushar, de saltar, de hacer el jumping ya. Es por tanto, mi crostotino que viene. Mi crosteta, que como que manga, pues, como se queda, ¿no? No es de crosteta o mi tortina, como le llamamos allá en Colombia. Yo, de solito, Pacho 2, pero oye, que me están guardando, Pacho el Bravo. Dice, Pablo, estás mangiando tanto y no engorda. Claro que yo ya, Pacho, movimiento, esto no sucede bien. Mi crosteta, me mangio, se la meto qua. La giro, la giro, la giro un poco. E inicio. La giro, la giro, la giro. bueno 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 me piaste me piaste así debe de ser así debe de ser así no te viene la fama de noche y sea el día feliz alegre y enérgico ok yo siempre cuando finisco mi colación sea salada o dulce como esta, ayudo con un bicicleta de agua así mi pancha está, full, piena puede ser natural, gasata, ay, esto me voy, esto me voy, esto me voy frizzante, esto es natural a propósito si estoy mangiando poco o esto no te no te basta tipo adesso que vado al laboro porto una mela, aunque puedo portar una banana, a propósito si con esta colación es poco para ti puedes portar al laboro una mela o aunque una banana la que tú vayas o una fruta a piacere o una barreta de granola de cereales, así complementa tu prima colación en la matina, así serás siempre fuerte el día de hoy tenemos la propuesta, más adelante voy a hacer la salada la salada, voy a hacer el pranzo, también la cena, la cena, la cena y hoy en la matina mangio como un príncipe al pranzo como un re y en la mañana como un povero, un poverito, pero va bien, es así, es así, si se quiere estar en forma vamos a mangiar en el momento justo, por el día de hoy lo habíamos finalizado, gracias por hacer esta colación difícil, si te ha gustado, si hay algún comentario, puedes escribirme en el soto que yo te respondo y si aún no te has inscrito, qué cosa espera, inscríbete a eso, de cuore Pablo gracias